Buenas días, tardes, noches, gracias a como nos encontramos el día de hoy, espero que todos estén muy bien, y es esa vez del mes, nuestro MTV Pro, o parte de la compañía Cashco, ya había abierto la caja, por cierto, todas estas cajas cuando apenas las abro, hago un pequeño video de un minuto, y está en mi cuenta de Instagram, por favor vayan, ahí revisen, ahí pueden ver cuando abro la caja, y empiezo a hablar, nomás menciono la caja, cuánto cuestan los productos, y o sea, nomás los menciono rápidamente, si les gusta eso, pueden ir a mi cuenta de Instagram, y también pues ahí pueden ver las diferentes cosas, diferentes capturas, también anuncios de vez en cuando, cuando ya tengo videos nuevos, etc., así que también pueden seguir por Snapchat, toda esa información va a estar en la parte de abajo, así que vamos empezando, nuestro D-Ball, acerca de Jigs, este mes, pescando todo tipo de cobertura de madera, este es una excelente lectura, porque yo me atoro con cada maldito tronco que hay en el agua, no saben cuántas veces me he atorado, he sacado, por eso uso trenzada, por eso me gusta utilizar mucho trenzada, porque me atoro demasiado con la madera, con hojas, con ramas, y a veces he sacado unos leñones, unos leñones, grandísimos, este, así que esta va a ser una buena lectura este mes, todo lo que tienes que saber acerca de la lobina de boca pequeña, no sé, ¿en México hay lobina de boca pequeña? ¿qué tipo de pescados tenemos en México? Además de la tilapia, además de la lobina, además del crapia, además del blugueo, yo sé que hay muchos otros tipos, déjenmelo saber en los comentarios de abajo, a ver si, qué tipo de pesca también se puede llevar a cabo en México, porque me imagino que va a ser divertido atrapar diferentes tipos de pescados, diferentes tipos de especies, de pez, perdón por hablar un poco mal, y también nos viene acerca de los jigs, jigs emplumados, así que, nunca he utilizado un jig emplumado, solamente todos tienen los plásticos a un lado, ah, dónde está la tarjetita, aquí está la tarjetita, y el logotipo de este mes, nos viene el otro KVD, Kevin Bondybul, el otro KVD, esta no es la tarjeta, perdí la tarjeta, no, no perdí la tarjeta, oh, aquí está la tarjeta, perfecto, aquí viene nuestra tarjeta, y ahora está bien diferente, viene si el producto tiene un video en YouTube, así que pueden ir a la página de la compañía, busquen en YouTube Mystery Taco Box, van a la compañía, van al canal de YouTube de la compañía, y ahí van a sacar cada uno de los productos, cómo los utilizan, línea, carrete, vara, todo, todos los condiciones perfectas para, o qué tipo de condiciones perfectas serían para los productos, condiciones ideales, cómo armarlos, acción perfecta, atraparlos, todo eso, eso es por si no saben cómo utilizarlos, si ya saben o más o menos saben qué tipo de cosas utilizar, pues no tienen mucho problema, ya pueden ir, a ver, tal vez aprendan algo nuevo, siempre, siempre en esto la pesca, se aprende algo nuevo, hay nuevas cosas que todos los días se pueden ver, y pues vamos a empezar, por parte de Live Target tenemos el Hunt for Center Grand Fish Crank, como sabemos bien, por parte de Live Target siempre tiene estos productos geniales, en el cual se miran muy realísticos, realmente se me hacen muy exagerados, son buenos productos, sin embargo, pero muchas veces, a veces yo siento que la bobina, miren, este es con forma de langostino, de una paleta mediana, así que este es un, va a ser una profundidad mediana, 6, 8 pies, más o menos, cuesta 12, 49, tiene una buena, oh, oh, me cae, me cae, tiene excelentes anzuelos, que diga, tiene excelentes anzuelos, la zonaja algo fuerte, excelente, para ese ruido, tiene una paleta, lo que yo diría, semi cuadrada o semi redonda, como quieran verlo, así que va a reflexionar muy bien sobre diferentes cosas en el agua, dentro del agua, 12, 49, después de tenemos de Bagley, la compañía Bagley, donde estas Bagley, el es Pinter, nos llegan estas cosas parecidas a pececitos, o bien se pueden utilizar como si fueran langostinos, por parte de la compañía Bagley, no, me equivoqué, ah, perdón, perdón, por la compañía Bagley, nos llega este Jetbait, Spintail, número 04, profundidad de 2 a 3 pies, así que es semi superficial, cuando yo pienso superficial, yo siempre pienso que lo vas a poder ver encima del agua, o esta hasta 2 o 3 pies, no le quiero calar muy fuerte, se me atoró aquí en el, ahí está, ahí está, no tiene sonaja, es silencioso, no tiene sonaja, más que nada, este tiene una propel en la parte de atrás, como podemos observar, me gustan los colores, me gusta la textura, los anzuelos se, se miran buenos, esto va a ser, esto va a ser interesante, lo voy a probar esta semana, este ahora si, este creo que va a ser más de movimientos, debajo de abajo del agua, cuando está en el agua, que en el sonido que hagan, ese cuesta 5.99, después tenemos el Project C, Shrooms Microfinish Jig, por parte de Seamen, un producto de Seamen, nos llegan estos jigs de 3.16, así que saben muy bien que esto, es definitivamente, Finesse, jigs muy bonitos, que tienen, que vienen con un protector metálico, no me gusta mucho este protector, tal vez se lo quite, porque siento que tengo que, ahorita siento que tengo que presionar mucho, y de los protectores contra las algas y plantación y demás, no me gusta que sea muy fuerte, porque tienes que hacer el jalón más fuerte, para que esto se suma, y el, pesque de pescado, me gusta, que tiene un, guarda plásticos, aquí podemos observar, metes tu plástico, se atora en esto, y tienes un excelente trailer, a este, pues claro, también le agregaré un, un trailer de anzuelo, pero pues claro, vas a buscar un trailer, justo a la medida para esto, un trailer pequeño, un anzuelo pequeño como trailer, no le vas a meter uno grande, como para un, algo normal, es un excelente jig, y como a todos mis jigs, les haría un pequeño recorte, a lo loco, en la falda, para que esta, pueda fluir mejor, deslumbre mejor, etc, y atraiga más las lobinas, me gusta mucho el jig, creo que es una excelente presentación, cuando los peces, están algo, o quisquilludos, que no piden morder, y también se me hace excelente, para otros tipos, de peces pequeños, como ya sería un crappie, un bluegill, etc, y claro, sabes muy bien, que si vas a atrapar un, pez sartenero, con esto, el sarten, lo vas a necesitar algo grande, para, porque de seguro, va a morder, no va a morder un pez pequeño, va a morder un pez, grande, así que va, tu captura, definitivamente, va a ser de buen tamaño, y ese cuesta, 499, por parte de simen, ahora si, por parte de sim, luego de vuelta, por parte de simen, tenemos unos pequeños crustáceos, como dice aquí, bien en paquete de 6, supuestamente, cada uno, venía en su espacio, pero ya todos, se movieron, se movieron de la bolsa, incluso al parecer, este mes, me enviaron cosas pequeñas, tenemos, tenemos aquí, un pequeño crustáceo, un pequeño langostino, perfecto, para nuestro jig, no me gusta, porque hasta, se me hace difícil, mover esto, mover el, para poder, conectar, el plástico, y meterlo, pero bueno, ya es, y luego, es que son de metal, estos, los, son de metal, me gustaría, que fueran de plástico, plástico, sería más fácil, definitivamente, más fácil, se encaja, se encaja, se encaja, aquí está, perfecto, usualmente, siempre nos, las, estas compañías, te envían productos, que pueden ir con otros productos, caben fácilmente, nada mal, bueno, después de, por parte de la compañía, de, Ned Bay, tenemos, el, Mad Paca, así se llama, Mad Paca, 4.49, Green Pump, Green Pumpkin, y, ya sé por qué dicen, Baby, Mad Paca, son unos pequeños, criaturas, me enviaron muchas cosas, estilo finés, este mes, definitivamente, nada mal, nada mal, me gusta mucho el finés, es, huele a plástico, no tiene olor especial, estos, pero para eso, había comprado, mi, otro producto, el cual, este, acaban de ver, JS Magic, excelente, puede untar, mis diferentes, plásticos, productos, y agarrar un diferente color, y, por último, ah, por último, no, siguiendo, tenemos, eh, por parte de Jenko Fishing, Jenko Fishing, el Premium Spinner Bait, de 6.99, pues, más que nada, supuestamente, es Premium, es un Spinner Bait, o Hawaiana, como muchos lo conocen, una paleta, que le, que aquí le dicen Teardrop, que parece una gota de, este color negro, y miren, esto es lo que les digo, este ya, en cierta manera, lo trae, largo y pequeño, igual, también le daría unos recortes, aquí, un poquito la paleta, unos recortitos, diferentes tamaños, para que fluya mucho mejor, igual, a estas, le recortaría, uno que otro, uno que otro, no trae muchos abajo, estos largos, pero a estos sí, definitivamente, igual, le podría agregar una criatura, o simplemente, le agrego, solamente, un anzuelo más, definitivamente, un anzuelo más, es lo que le va a poner, a este spinnerbait, de ahí, en fuera, ya, decido, si le agrego, una criatura o no, a veces, una presentación grande, va a traer la bobina, a veces, una presentación, un poco más, ligera, va a traer la bobina, así que, vamos a intentar, con una presentación grande, si no funciona, hacemos una presentación, más pequeña, igual, cuando me gusta pescar, empiezo pescando rápido, y ya después, me voy hacia el espacio, así voy lleno, si la lo viene, están mordiendo, ¿no? Y ese cuesta, 6.99, después de, Big Bag Baits, tenemos, el Real Deal Shad, es un plástico, como habíamos mencionado, este, yo creo que, lo puedes manejar, lo armar, bueno, en un armado, puede ir de diferentes maneras, pero casi, casi, lo puedes armar, con un jig, lo puedes poner, hasta en este, en un spinnerbait, o sea, cualquier cosa, no tengo aquí, mis jigs a la mano, se puede armar así, lo podemos armar así, como ustedes gusten, de lado, acostado, y estos dos, apéndices, pues se van a mover, excelentemente, en el agua, van a confundir, a la lobina, la va a atacar, no huelen a nada, pero me gusta, me gusta mucho, este, este plástico, como lo hicieron, recuerden, traten de conservar, sus plásticos, en la bolsa original, mucho más fácil, de guardar, muchos más fácil, de encontrarlos, y este cuesta, $6.99, así que, estos fueron, todos los productos, por este mes de marzo, por parte de, Mystery Tackle Box, me gustaron mucho, los productos, este, muchas, muchas maneras, diferentes, de armarlos, definitivamente, yo voy a empezar, a sacar los videos, ahorita que vaya, mejorando un poquito, el clima, porque, quiero grabar unos, adentro de casa, pero otros, definitivamente, los quiero armar, allá afuera, con, con la luz del día, con, con la naturaleza, de, en vez de, cemento, y piedra, y demás, detrás de mí, en vez, mejor, la naturaleza, detrás de mí, y, muchas gracias, por mirar estos videos, espero que les haya gustado, acuérdense de, darle me gusta, suscribirse, comenten, tienen diferentes opiniones, ah, si ustedes ya reciben su caja, que les llegó en su caja, o, díganme, este, si hicieron un video, para irlos a ver, y, a, platicar diferentes temas, y, y eso es todo, muchas gracias, por ver, ah, por estar aquí, nos vemos.